Invitamos al señor Héldo Albertorello, presidente de la asociación Amigos por la Historia, a dirigir unas palabras al auditorio. Bueno, buenas noches. Para que suceda una cosa como esta hay tres factores fundamentales. Un conferencista como Domina, la familia Metrevián que pone su hotel Mónaco a la disposición con todos sus servicios, y ustedes. Si no vienen ustedes, no tenemos fiesta esta tarde. Muchos se van a preguntar qué es la asociación Amigos por la Historia. Bueno, somos un grupo de gente que hay historiadores, hay gente común, hay doctores, abogados, siempre tiene que haber un abogado, no sé por qué, pero siempre hay un abogado. ¿Qué nos gusta la historia? Siempre decimos que no se puede amar lo que no se conoce. Queremos que a los padres se conozcan, necesitamos gente. Nosotros los integrantes del grupo, estamos grandes, nos hace falta gente joven. Cuando hacemos reuniones, algunos se olvidan, otros se pierden con lo bien, otros no saben de carajo, bien vamos a hacer esta reunión. Entonces necesitamos gente joven. Cuando termine la charla, nos vamos a juntar una picadita que nos va a dar la gente de Metrevián. De paso, Estemos va a seguir con sus libros y los que quieran agregarse a este grupo Amigos por la Historia, Adriana les va a tomar nota, les vamos a tomar la dirección y algún día nos vamos a reunir para que trabajemos juntos. Y bueno, que venga el reemplazo, necesitamos. Pero les voy a contar el mayor logro que tiene Amigos por la Historia. Somos los creadores del Archivo Histórico Digital de Villa Carlos Paz. Donde hay, en la actualidad... No sé qué es que fue fácil, usted remar, es bastante. Pero bueno, tuvimos finalmente la aprobación del municipio, funciona bajo la orienta de la Dirección del Turismo, que es un representante de lo que esta noche. Sebastián Nieto, el chico que nos acompaña en esto. Y ahí tiene miles de fotos, biografías y algo muy importante. Todos los libros de Historia de Villa Carlos Paz están digitalizados y están en esa página. Así que ya no vaya mal Tonarillo, el reterio de José H. Poto, a molestarlo, porque en el archivo están. Y ahí están las mil, más de mil quinientas fotos que tiene Tonarillo y con su fabuloso, pero fabuloso, colección de postales de Villa Carlos Paz. No le voy a quitar más tiempo. Vamos a seguir, pero vamos a conocer quién es Esteban Dómena. Y tengo que leer lo que me pasó del jefe. Esteban Dómena nació en Las Varillas, provincia de Córdoba. ¿Digo el año? 1952. Se acabó de contador público y licenciado en administración en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue profesional independiente, docente universitario y en el campo de la política y la función pública. Ocupó diversos cargos legislativos y ejecutivos en el orden nacional, provincial y municipal. Su afición por la literatura y la escritura es de toda la vida. Publicó numerosos escritos, ensayos y notas en medios gráficos y digitales. Es autor de 20 libros. De puño y letra, 1998, historia mínima de Córdoba, 2003. La misteriosa desaparición de Martita Stutz, 2005. Morir en Grande, 2006. Caso Penferec, 2007. Caso Yalovetti, 2008. Morir en Grande II, 2009. Santiago Derqui, el federalismo perdido, 2010. Texas con historia, 2011. El general cautivo, 2012. Los pujadas, de la épica guerrillera al honor, 2013. Las promesas del general, 2014. La independencia argentina, 14 años de política, diplomacia y guerra, 2016. Mujeres argentinas, la otra historia, 2017. La más que en acción, Caso Ayerza, 2018. Protagonistas de la historia, 2018. Efemérides cordobesas, 2020. Belgrano, a corazón abierto, 2020. Y Bustos de Escobar, 2022. Es conferencista y columnista de medios gráficos, radiales y televisivos sobre temas históricos. Su obra puede consultarse en las redes sociales y en el sitio de internet www.estebandomina.com.ar donde existe un contacto con el autor.